Metro de Caracas ha sido y es una referencia Basura, fallas eléctricas y corrupción Estas son las enfermedades que pudren cada vez más al Metro de Caracas A pesar de los millones de dólares que el chavismo le ha invertido durante años en Venezuela Y de cómo lo administra Nicolás Maduro Si los problemas están, deben estar para que nosotros los que tenemos el poder y la capacidad de atenderlos Los atendamos Antes de ir con detalles te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones Para que sepas cuándo publicamos nuestro contenido de impacto Por reclamar nuestros derechos hemos sido objeto de despido y proveirnos el paso a la entrada Estas son las palabras de Wilson Gutiérrez Un extrabajador del Metro de Caracas Quien se suma a las múltiples denuncias sobre corrupción y mala administración Que afectan a este importante sistema de transporte en la capital de Venezuela Desde hace más o menos 10, 15 años para acá cuando entró la politiquería a la empresa Metro de Caracas Esa nómina se duplicó a 10, 12 trabajadores Pero seguíamos trabajando los mismos 4.000, los mismos 5.000 trabajadores en condiciones normales Es decir que quedó otra población que metieron ellos allí que seguramente no están haciendo su trabajo Increíblemente estas denuncias sobre nóminas infladas es el menor de los males visibles del Metro de Caracas Que en 2021 sufrió más de 40 peligrosas fallas eléctricas Que ponen en riesgo a más de 2 millones de usuarios quienes han tenido que escapar del humo Rompiendo las ventanas de los vagones Hubo humo en el Metro donde desembarcaron en la estación Miranda Sin contar las decenas de trabajadores del Metro heridos por las explosiones que les han causado serias quemaduras Las razones de estas constantes fallas y las posibles consecuencias Las explica el exoperador de estaciones Carlos Salinas Ingeniero jubilado del Metro de Caracas Y uno de los que ayudó a construir la línea 3 y 4 de este medio de transporte Desde hace 6, 7 años para acá El servicio comercial ha caído de una barbaridad tremenda pues Entre 130 escaleras mecánicas funcionan aproximadamente como 10 escaleras O sea, ninguna escalera funciona Y no lo estoy inventando Claro, eso ha sido deficiencia por parte de las autoridades que han estado en el Metro Porque no han querido pagarles Formar los compromisos con las empresas que les prestan servicio Servicio de mantenimiento Que es la Chile y la Astor Ellos en ningún momento no les pagaron Entonces la Astor dijo que no Que les prestan más servicio La Chile dijo que no No voy a prestar más servicio Desde el 2008 Bajo el gobierno del fallecido Hugo Chávez Se registran contratos corruptos por más de 1.800 millones de dólares Aún así Durante el mandato de Nicolás Maduro en 2014 Se conoció una cifra aún mayor En 2019 La empresa brasileña Odebrecht Reconoció haber pagado 98 millones de dólares En sobornos para adjudicarse proyectos en Venezuela Se trató de 17 contratos que la constructora Acordó con el Metro de Caracas y el Ministerio de Transporte Entre las que se encuentran la continuación de las líneas 5 y 2 del Metro de la capital venezolana Por otro lado De acuerdo a lo publicado por el nuevo Herald La cifra real ronda los 142 millones de dólares en contratos mal versados Maduro no se refirió a este hecho pero sí destacó los valores del Metro en 2016 Una empresa que ha sabido mantener su patrimonio de trabajo, su disciplina Que ha sabido crecer y expandirse en los años que han pasado El colapso de basuras y de fallas eléctricas Junto a la profunda corrupción Le han quitado la vida a decenas de venezolanos que han sido usuarios de este Metro Así lo denunció la exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega Han muerto más de 60 venezolanos Este desprecio de transportar a los venezolanos como si se tratara de animales Es una consecuencia directa de este tipo de hechos de corrupción Y advierto, quiero advertir El sistema del Metro de Caracas bajó la sala Odebrecht sobornaba a funcionarios públicos en tal escala Que creó una unidad especial La División de Operaciones Estructuradas Con el propósito principal de administrar esos pagos Los archivos obtenidos contienen más de 13.000 documentos guardados En esta división en una plataforma de comunicaciones secreta Conocida como Droisis Entonces, es una denuncia de parte mía de algún tipo de corrupción No sé, no, es una cuestión que está clarita Está a la vista de todo el mundo Todo el mundo ve eso ¿Qué ha pasado con el dinero? ¿Qué ha pasado con los millones de dólares? No sé Ya ahí sí nos puedo decir Si se lo robaron No sé qué le hicieron Pero lo cierto es que no se ha construido nada Por ahora, el riesgo de un tren del Metro descarrilado O de que los usuarios tengan que bajarse a caminar por los rieles Y que queden electrocutados Son cada vez mayores ¿Cómo pinta el futuro del Metro? ¿Seguirá así hasta el punto de frenar las actividades para siempre? ¿O puede recuperarse lo perdido? Se puede recuperar lo perdido Pero para recuperar lo perdido Tenemos que, lamentándolo mucho, cambiar de autoridades Y cuando se ha vuelto de autoridades Estoy empezando a cambiar del presidente de la República para abajo Ellos no van a hacer nada No van a hacer nada Eso va a seguir decayendo Mientras las investigaciones avanzan, te leemos ¿Qué piensas de la corrupción? ¿Y el mal estado del Metro de Caracas? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios Si te pareció interesante este contenido, dale like Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y únete a nuestro grupo en Telegram ¿Qué piensas de la corrupción? ¡Gracias!